qué tal muy buenas bienvenidos a las alturas bienvenidos un día más a las mejores vistas del santiago bernabéu hoy 12 de mayo de 2022 hoy juega el real madrid con la liga ya sentenciada totalmente blanca hoy jugamos contra el levante aquí a las 9 y media de la noche bienvenidos a todos el tour todavía sigue cerrado como bien sabemos hasta por lo menos la semana que viene no lo volverán a abrir pero tenemos una exclusiva mundial del hipo geo exclusiva mundial que lo voy a decir al final del vídeo como he dicho al principio luego lo decimos mientras tanto revisamos seguimos viendo visualizando todas las cubiertas del santiago bernabéu hoy no tenemos a nadie obviously hoy es día de partido ya han recogido toda la maquinaria tienen que dejar todo listo para que esta tarde sobre las cinco de la tarde ya venga la policía ya cordón en la zona ya esté todo preparado para que los aficionados puedan estar presente en el bernabé y puedan disfrutar de este gran partido del real madrid contra el levante y aquí vemos esas ríos tres esa parte de la cubierta oeste madre mía va a haber un montón de trabajo a partir del del día 28 de mayo el día que pongan las pantallas aquí en el santiago bernabéu para para ver la final contra el liverpool y es que el bernabéu va a ser un polvorín va a ser brutal el trabajo que va a ver esperemos ya ver los grandes avances de las terchas de la cubierta retráctil a ver si vienen de una vez por todas empezaremos ya a ver me imagino empezaremos a ver ya bastantes avances sobre la piel esas guías que tenemos en el santiago bernabéu acordaros que trajeron dos para el fondo norte esas guías totalmente solipandis esas guías únicas no como en este lado del fondo sur que son guías dobles y que a día de hoy solamente se ha quedado esta después de hace tantos meses a día de hoy solamente se ha quedado esta y ya sabemos que el motivo por el que no han traído más ha sido esas esas extensiones que parecía que no llegaban ahí vemos ese acople que pusieron y han estado extendiendo las extensiones de todas las ménsulas de todas las costillas del classic bernabéu como hemos visto en esas torres de asedio azules y naranjas que han ido cambiando según iban cambiando de calzoncillos y que a día de hoy parece que ya están todas listas hasta hace poco estaban trabajando en la parte central del fondo sur en este fondo que estamos ahora mismo viendo y que parece que ya por lo que parece ya está todo listo está todo listo para que vuelvan a esas guías para la piel envolvente otra objeción que tenemos aquí es que ya no tenemos las torres de veo mirad lo que queda solamente queda la silueta y esos agujeros donde van incrustadas las partes inferiores de las torres y ya está por sí sola en esta terminación en concha espina de la viga corona ya está volando y ya han quitado hasta las piezas amarillas que se quedaban enlazándose que se quedaban abrazando a las partes inferiores a las vigas y los cordones inferiores de la viga corona ahí tenemos todo ya prácticamente sin nada amarillo nada 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 amarillo esas piezas también que sujetan las terchas que está justo encima de la torre b y en la torre c también tenemos bueno creo que en todas las torres tenemos estas piezas amarillas y qué me imagino que tendrán que quitarlas claro porque ya sabemos que todo el amarillo es provisional y de momento no lo han quitado como estamos viendo después de esta última instalación de esa ríostra que faltaba por colocar ya parece que han colocado y que han instalado han terminado de instalar esta guía está ya que tenemos aquí para finalizar el cerramiento de la esquina de la torre b la única que quedaría por cerrar sería la torre a que lo tenemos a nuestra derecha y que no podemos divisar muy bien porque está al fondo nos cubre el fondo sur pero ahí vemos ya cómo asoman esas tubulares y nacho vidales y en el que yo creo que después de jugar contra 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 el contra el betis hasta incluso la semana que viene el lunes es fiesta aquí en madrid hasta lo mejor no lo veremos venir pero el lunes por la noche es posible que lleguen ya las vigas los cordones superiores para cerrar esa esquina de la torre a veremos ya las tubulares con esos apoyos y piezas provisionales amarillas que son las que ahora mismo dejan apoyar las tubulares las nacho vidales provisionalmente hasta que vengan como decimos los cordones superiores y aquí vemos cómo están empezando a poner ya las vallas estas vallas azules estas vallas de seguridad donde están los auxiliares y los vigilantes de seguridad de proseguir donde hacen el primer filtro y después dicen oye que llevas una botella tirame el tapón o me tiras la botella lo tiran nuestros contenedores y más adelante en estas entradas ya tienen que picar el abono la entrada lo que tengan ese es el procedimiento para entrar al bernabéu de grandes que grandes colocando las vallas ya vamos nuestra queridísima torre b tower b para los ingleses para los aficionados del inglés aquí vemos como algunos de los operarios algunos de los profesionales que están trabajando en la obra todavía están ultimando todos los accesos todas las zonas del bernabéu para que los aficionados puedan ver y visualizar un partido en plenas condiciones las mini cargadoras también en acción como siempre como siempre los agujeritos hay que taparlos pues alguien puede meter el pie y las nuevas torres parece que las de padre damián están funcionando pero las que tenemos más cercanas en los otros las otras zonas parece que ahora mismo están totalmente paradas totalmente en forma de veleta ya sabéis que las nuevas torres una vez que el operario el gruista se va de la zona tiene que dejarla en forma de veleta no pueden dejarla con una marcha metida por así decir por el viento que hace las alturas y aquí tenemos las nuevas torres del bernabéu que poco se hablan de ellas y los importantes lo importante que son son súper importantes súper mega importantes no puede faltar este vistazo a la viga corona ese vistazo donde vemos y observamos esa chapa de acero colaborante que están colocando en el suelo del skywalk aquí a su paso por castellana lo siento por no poder mostraros desde otra perspectiva mucho mejor para poder ser nuevo bernabéu y estar ahí justo ahí justo justo entre media de las tubulares entre medias esa esa zona donde va a haber un restaurante esa zona donde van a ser paseo 360 grados pero bueno por lo menos divisamos estas preciosas vistas y que aquí gracias a estas vistas comprendemos muchísimas cosas ahí vemos cómo están incrustadas las tubulares en el medio de la parte superior de ese porche que van haciendo que van construyendo poco a poco en la viga corona sí 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 aquí en la viga corona brutales ahora vamos a ver cómo va la viga museo desde las alturas vale 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 vamos viendo y observando estas últimas imágenes aquí de castellana vemos ya como van acopiando ese material que tienen que utilizar para seguir la remodelación del santiago bernabéu en este caso como lo van dejando acopiado en la castellana en los lugares más inhóspitos los lugares más altos para que los aficionados ya sabéis que no tengan ningún problema no tengan accidentes laborales accidentes profesionales y habíamos como naciendo ya los corralillos al final ya de castellana eso es casi a punto de llegar a la torre c donde vemos esos grupos electrógenos las plataformas las carretillas todo todo bien acopiado señalizado vallado para que nadie pueda pasar y para que mañana a primera hora ya esté de nuevo todo al cien por cien que volvamos a reanudar las obras pero sólo por una semana porque el fin de semana que viene jugamos contra el betis así que ahí vemos esos camiones de prensa al final de castellana llegando sí 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 llegando a la torre bueno 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 tenemos aquí el sky walk en el fondo sur os acordáis cuando lo vimos que lo hormigonada pues eso mismo están haciendo han hecho en el fondo norte es decir hormigonar toda esta parte del suelo del sky walk esa parte que vemos ahí todo simétricamente lo han hecho en el fondo norte bueno 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 no me había fijado yo pero mirad aquí en la puerta 18 al lado de la puerta 18 como han creado ese boquete ahí vemos las tuberías que son las encargadas de proyectar gracias a las unidad horas ese hormigón hacia el interior pero mirad cómo está parece que una bomba ha estallado esa puerta brutal brutal vale 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 pues así sí así sí así lo vemos mucho mejor mirad todas las piezas que han acopiado en el vértice en la proximidad de la plataforma esa plataforma que está aquí gracias a ella que están construyendo la viga museo y mira mirad cómo va la viga museo es lo único que podemos ver desde aquí pero brutal brutal como tienen ya la viga museo a 12 de mayo de 2022 es lo que digo es que va a ser brutal los avances de la obra estos días a partir del 28 de mayo brutal mira 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 cómo tienen ahí encima de la viga museo más piezas preparadas para que mañana a primera hora zasca las vuelvan a colocar y bueno 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 mirad lo que tenemos aquí mirad lo que tenemos aquí gracias a esas rendijas que tenemos delante nuestra podemos ver y divisar esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro ahí en padre damiana y lo vemos al fondo lo poco que lo podemos ver como asoma ese brazo esos puros de la grúa de aguilar y mirad ahora sigue esto es el lado norte casi pegando a la torre de ahí vemos cómo ha crecido cómo ha crecido esa parte brutal entre las uniones las piezas las zancas como ha crecido chaval y ahí vemos esas conexiones hacia arriba que tenemos justo las blancas que tenemos ahora mismo en el centro de la pantalla y que significan que al final van a ir más conexiones más vigas hacia el lado del lateral este hacia padre damián y que claro que hasta que no esté el nuevo edificio y esté la ampliación de grada pues parece que no va a continuar a continuar pero brutales pedazo de imágenes pedazo de imágenes vamos a quitar un poco el zoom para que se vea claramente donde estoy enfocando y es que se ve hasta la segunda cercha de rodadura esto es increíble de verdad los pelos de punta todas las agujas es que ya nos hemos olvidado hasta de las agujas pero vaya tela chaval todo lo que llevamos construido aquí en el santiago bernabéu todo queda un montón todavía pero hemos visto pasar tantas cosas bueno no me quiero imaginar maribel y caireta que fueron los pioneros bueno fue maribel la pionera pero ellos dos que fueron los encargados de empezar a subir vídeos los primeros es que es brutal es brutal el canal suyo es todo histórico pueden sacar luego una recopilación un documental de todas las obras del santiago bernabéu madre mía lo que digo es se me pone la piel de gallina de gallinas me pone la piel bueno abrimos plano y vamos a despedir el vídeo esas pedazos de vistas otras otra perspectiva del santiago bernabéu en toda la esquina de concha espina y castellana y esta parte de aquí que han quitado todos los andamios entre estas dos costillas había una pila de andamios brutal pues mirad lo que queda ya no queda nada bueno aquí estamos a pie de calle quería comentarlo desde aquí a pie de calle la exclusiva mundial que tenemos en el día de hoy y es que va a pasar es verídico 100% y no es que tenga hambre no porque siempre dicho exclusiva mundial tengo hambre y no es que sea mi cumpleaños dentro de un mes no 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 y no es que me pique la oreja la exclusiva mundial es que van a cambiar la excavadora que había en el fondo sur la van a cambiar la caterpillar long ridge long ridge que en inglés es el largo alcance entre hoy y mañana la van a cambiar por una caterpillar telescópica qué significa eso que la que había la que hay ahora mismo actualmente sólo llega hasta 15 metros sabéis no y tendría que ser ayudado por otra maquinaria para subir la tierra ahora han cambiado la excavadora está telescópica y llega hasta 25 metros van a cambiarla entre hoy y mañana para que ya lo sabéis no están empezando a hormigonar ya desde la parte del fondo norte hacia el centro y falta quitar esa parte de la tierra del fondo sur que es el montículo donde gracias a eso la maquinaria iba para arriba se acaba toda la tierra etc etc que eso que ya sabéis pues ese montículo hay que quitarlo gracias a esta excavadora vamos a poder ver ya grandes avances la semana que viene imagino que abrieran el tour por lo que decían así que veremos a esta nueva maquinaria en el interior del hipogeo así que seguimos a las alturas bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado tenemos partidazo hoy en el santiago bernabéu real madrid levante así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadme un like suscribirse al canal muy importante suscribirse al canal para seguir los avances del real madrid de sus obras y nos vemos muy pronto chao 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 12 de junio mi cumpleaños